La bomba sodio-potasio es un mecanismo activo de transporte dirigido por la degradación del ATP y se produce a través de una serie de cambios configuracionales en una proteína transmembrana. Tres iones de sodio se unen al lado citoplásmico de la proteína, provocando el cambio de configuración de la misma. En su nueva configuración, la molécula se fosforila a expensas de una molécula de ATP. El proceso de fosforilación provoca un segundo cambio de configuración que desplaza a los tres iones de sodio a través de la membrana. En esta nueva configuración, la proteína tiene muy poca afinidad por los iones de sodio, y los tres iones de sodio unidos se separan de la proteína y se esparcen en el fluido extracelular. La nueva configuración presenta una gran afinidad por los iones de potasio, dos de los cuales se unen al lado extracelular de la proteína. A continuación, el fosfato unido a la proteína se separa y ésta vuelve a su configuración original, exponiendo los dos iones de potasio al citoplasma del interior de la célula. Esta configuración tiene muy poca afinidad con los iones de potasio, de manera que los dos iones de potasio unidos se separan de la proteína y se esparcen en el interior de la célula. Gracias. 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 Gracias.